Los estadounidenses celebran este 24 de noviembre la mayor festividad del año en el país, acción de gracias, apretándose el cinturón, en parte porque el precio de la cesta de la compra se ha encarecido el 20% por la inflación. Este año, una comida para 10 comensales saldrá por una media de 64 dólares aproximadamente frente a los 53 dólares del año pasado, lo que implica un incremento del 20%, indica una encuesta de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, un grupo de presión que representa al sector. El jefe de Economía de la Federación, Roger Crian, aseguró que este es el mayor aumento anual del coste medio de la comida por estas fiestas, con poco más de 10 dólares de diferencia. El pavo, el plato estrella en la mesa de acción de gracias, constituye una parte importante de la factura, puesto que en 2022 es el alimento que más ha subido de precio, el 21%, cerca de 5 dólares en comparación con 2021, debido principalmente a la inflación en el país, de alrededor del 8%, aseguró Crian.